¿Qué tal estamos? No se pregunta, se afirma. Estamos muy, muy bien. Aquí hay mucha gente para cantar esto. Vamos a ver. La Arquesta Montecardo le quiere hacer un tributo a ese gran grupo mítico como es Pejano que todo el mundo conoce, ¿vale? Estamos preparados para cantar, para saltar, para bailar, ¿sí? Pues vamos allá, ¿eh? Es así. No me puedo levantar ¡Fuerte! El fin de semana Toda la noche sin ver Viviendo fumar y sin parar de reír ¡Arriba! No me puedo levantar 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 Te rumbo al mundo de mis ojos, me muero Siento en televisión, te pongo a fumar Veo la libertad que me herida Y tengo lleno de atar, de tanto bebé No puedo ganar, por estar Sentida en mi bebé, no soy de esa fe Me agotaba castilla, que me pueda relajar Me puedo evitar, un poco de angustia Se vive en mi habitación, con todas las leyes Se pasan las horas y se ve Se vive en mi habitación, con todas las leyes Se pasan las horas ¡Vamos! Ahora sé que sí, ¿eh? Preparados, ¿no? Todo el mundo ¡Nos vamos! ¡Aquí me colé! ¡Vamos! Torca toda para todo Por mucho niña buena Luces de colores, no pasa de bien Yo me preguntaba, ¿cuál es tu sufrir? Yo me preguntaba, ¿cuál es tu sufrir? Y me tiré, toca cola para todo Y mi puta niña buena, solo luces de colores y mi puta niña buena, solo el Guilleta Lo que me preguntaba, ¿cuál es tu sufrir? Yo me preguntaba, ¿cuál es tu sufrir? ¿Cuál es tu sufrir? Yo me encantaba. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!